Ay nena, tranquila, Dios mío, déjame trabajar en paz, como... Nena... ¿Qué pasó? Más chichón, 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 chichón ¡Ay, qué hora! En nena, te cuento, en más, les cuento Nena, ¿dónde tú estabas? ¿Dónde te metiste? Que te estoy buscando hace tiempo como aguja en un pajallo Ay, así es, ¿y sabes por qué? Porque queremos invitarte a nuestro nuevo espectáculo Lastima Zinc, el musical Sí, para que sepas mi historia Dios mío, nena, nuestras historias Y la de la chacha Así que si nos quieres ver cantar, bailar y hacer muchas cosas más No te puedes perder este espectáculo Lastima Zinc, el musical Te esperamos Ya no puedo continuar ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es eso! No te voy a matar